Muy buenas noches mi gente linda, Jackie Contreras les da la bienvenida, es una noche maravillosa del sábado, qué bueno que están junto a nosotros. Hoy vamos a estar súper bien acompañados con los chicos de Bachata Highs, también tenemos el segmento de salud y la gran oportunidad de que compres tu apartamento en Santiago, República Dominicana. Eso y mucho más en el show de hoy, así es que yo sé que tienes por ahí tal vez una cervecita, un vinito, un tecito, o estás muy bien acompañada, te invito para que compartas con nosotros la próxima media hora. Y en este momento vamos a hablar de salud, sí señor, cada semana el doctor César Almosa nos tiene un interesante mensaje para cuidarnos. Adelante doctor. Bienvenido a su segmento. Muchísimas gracias, gracias Jackie, muy amable. Doctor, me recuerdo desde los tiempos de mi abuela, mi abuela curaba a muchas personas con plantas, iba mucha gente allá, mira que tengo un dolor aquí, y hoy en día la medicina natural ha traído todo esto que hace menos daño y que realmente nos calman. Háblenme un poquito de las hierbas. Muy bien, muy importante que las hierbas tienen su propiedad, o sea que hay hierbas que son de sombra, hierbas que son de sol, hierbas que son frías, hierbas que son calientes, y en las 325 hierbas que tengo acá ahora las tenemos clasificadas de esa manera. Depende del problema, por ejemplo, que tenga el paciente. Si el paciente tiene infecciones, quiere decir que tiene una situación de calor dentro del cuerpo excesiva, les tenemos que poner hierbas frías. Lo que hacía su abuela, o lo que hacía incluso una abuela mía, abuela Clara, lo que ellas naturalmente, folclóricamente conocían las hierbas, sí, conocían las hierbas y las plantaban, y alguien le traía una hojita, le decían, mira, esta es muy buena la pala, pala para infección, y la pelaban como si fuera una curita y la pegaban. Todo ese tipo de cosas. No es que se perdió el conocimiento. Los laboratorios sí lo tienen, porque incluso en Perú, en la selva, está el laboratorio Abbott y varios laboratorios tienen sus oficinas ahí. Esa experiencia nuestra, en 2.200, 2.500 años, documentado, es la medicina tradicional china, que es la que nosotros usamos acá, que son muchas de las hierbas que se encuentran en su país, en Ecuador, en Colombia, en otros países. Doctor, hoy en día, ¿qué podemos decir que podemos tratar con las hierbas? ¿Cuáles enfermedades? ¿Cómo nos ayudan? Nosotros le damos a todos los pacientes que vienen, le damos en unas bolsas metálicas, le preparamos las hierbas y las damos a cocinar una hora en la casa, y de eso se toma tres tazas por día. Se lo ponen con ocho tazas de agua. Un té. Como té. También lo utilizamos en forma externa. O sea, hierbas que se pueden utilizar para forma externa, como usted dijo, por ejemplo, para distintos problemas como psoriasis y eczemas, problemas de caída de cabello, problemas de manchas en la cara, incluso tenemos muy buenas hierbas también para la parte del sobrepeso. Muchas de estas hierbas ahora fueron sintetizadas y las usan en los laboratorios, quiere decir químicamente. Así que se utiliza para todo, para colesterol, para bajar la presión, para problemas de insomnio, para problemas de depresión y problemas en los niños de asma. Tenemos muchos niños que han venido con asma y le hemos revertido la enfermedad. Así que las hierbas son muy poderosas, pero por supuesto tienen que ser usadas correctamente. A veces hay gente que viene y me dice, bueno, ¿puedo tomar la hierba de mi hijo? También porque se ve que él le hace bien. Y entonces yo le digo, no, no es para usted, pero bueno, déjeme ver qué tiene primero. Así que las hierbas son muy poderosas. Sí, muy, muy, muy poderosas y realmente tienen potencia de medicina. Bueno, yo diría que si usted tiene un problema de insomnio, ya lo sabe, para sobrepeso, para todo, ven aquí, don D. El Doctor. Y nos vamos directamente al pequeño laboratorio que tiene el Doctor aquí en su centro con 300. ¿Cuántos tipos de hierbas? 325. 325 hierbas. Adelante. Bueno, una de las cosas que le damos a los pacientes y es muy importante son unas bolsas llenas de ramas de té. Algunas son conchillas. Nosotros tenemos 325 diferentes componentes para poner en el té. Cada uno de estas hierbas, nueces, son para distintos tipos de problemas. Cascarillas, hojas, pedazos cortados de troncos de bambú. O sea, hay 325 hierbas. Para cada paciente se pone 5 o 6. O sea, que lo que nosotros le damos el soporte al paciente junto con el tratamiento del resto de las cosas es la parte de hierbas para que el paciente directamente al tomarlo ingrese y haga el efecto que necesita. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado aquí. Recuerden que pueden venir a la clínica con o sin cita para niños, para adultos. Recuerden también que trabajamos sábado y domingo durante la semana. Pero sábado y domingo, que es muy importante para mucha gente que está ocupada o no tiene un RAID, alguien que los traiga acá a la clínica. Los esperamos con o sin cita. Recuerden traerme todos los estudios que tengan de sus médicos. Recuerden también traerme la lista de los síntomas que tengan, aunque parezca no relacionado con el principal problema que traen. Y por supuesto, en una bolsita lo que estén tomando. Los espero. Muchísimas gracias. Y recuerden también que pueden hacerme preguntas por el teléfono o también en la página web www.nuestramedicina.com que allí van a encontrar muchísima información, creo muy útil para su familia. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. En la clínica del Dr. José Górez le brindamos atención especializada en cardiología, medicina interna, oftalmología, urología, podiatría y ginecología. Además, nuestras oficinas son de fácil acceso y todo nuestro personal es bilingüe. Clínica del Dr. José Górez, porque su salud merece estar en las mejores manos. Si usted o alguien en su familia tiene problemas con adicción a las drogas o alcohol, le invitamos a ver Salvando Vidas, el programa que puede ayudarte cada domingo de 6 a 7 de la mañana por Telemundo 47. ¡Salvando Vidas! A la hora de llenar tus taxes, debes estar en las mejores manos. Latin American Business Office, experiencia y responsabilidad para la contabilidad de tu negocio y para llenar tus taxes de la manera más confiable. Latin American Business Office, 571 West 173 en el Alto Manhattan. Llama al 212-568-5540. ¿Quieres rejuvenecer, bajar de peso y renovar tus células? Te presentamos Crioterapia. Con solo 3 minutos debajo de 250 grados Fahrenheit, activa el mecanismo de curación natural. Tiene un efecto con endorfinas para dolor, inflamación, para fibromyalgia. Crioterapia, el secreto de las celebridades. En las primeras dos horas que termina la persona, pierde de 500 a 800 calorías solamente por estar aquí adentro. Fabrica colágeno en ese proceso y la gente se siente rejuvenecida y se ve y la gente lo nota. Crioterapia y es en el Centro Natural del Doctor Hermosa. Llámanos y aprovecha el especial. Solo 25 dólares por sección. Llama al 1-800-522-7099. Bueno, mi gente, nos vamos ahora con el momentito musical. Y me acompaña mi sobrino Jeryl de Bachata Highs, que vino hoy solito. Jeryl, bienvenido. Qué bueno que estás con nosotros. Gracias, gracias por siempre aceptarme con la... Bueno, no solo a mí, pero también a los muchachos cuando están con las puertas abiertas. Gracias. Sí, bueno, yo feliz, contenta porque sé que tienen nuevo sencillo, nuevo video, mucho trabajo, muchos éxitos. Háblame de esta nueva producción. Fíjate, súper contento. Terminamos el año pasado grabando el video del tema que estamos promocionando ahora, que se llama Culpa a mi mente. Ya el video tiene un poquito más de un mes, ya va por encima de los 150 mil views en YouTube. Y eso es sin arrancar la promoción en Vildazo. La verdad, súper contento. Como quien dice, lo estamos estrenando contigo en el programa. Y mucho trabajo, gracias a Dios. También estamos planificando ya lanzar un tema que hicimos junto a la leyenda Luis Vargas, que es para los amantes de la bachata, los amantes verdaderos de República Dominicana y de aquí de Nueva York. Bueno, y sabemos que ustedes, ya lo que son los dúos, igual que hicieron con el Torito, son todo un éxito y que ya ustedes son toda una institución. Y hablando de institución, yo sé que viene por ahí ya el próximo mes una presentación junto, nada más y nada menos que al Mayime Antoni Santos. Grabando con Luis Vargas, vienen con Luis Vargas, óyeme, qué rico, qué bueno. Sí, la verdad, como quien dice, es el sueño que soñábamos desde este niño. Gracias a Dios se nos está ya dando hechos realidad. Y como sí, tenemos el show el 12 de febrero en el PPL Center en Allen, San Pasovinia, que va a ser con Antoni Santos, Héctor Acosa, el Torito, y como artista invitado va a estar Fernandito. Y también el 14 vamos a estar en Washington, D.C. Estamos hablando que Bachata High está en Grandes Ligas. Gracias a Dios, sí. Que está en Grandes Ligas y que se ha mantenido. Yo sé que ahora la música de ustedes está en digital, que la gente lo puede bajar, que se no la escuche en la radio. ¿Cómo ya me sintonizo? Bueno, para aquellos que conocen de nuestra historia, saben que tuvimos unos problemitas legales con la casa disquera anterior y no tenían acceso ni podían lanzar música, pero ya gracias a Dios ganamos nuestros derechos. Y al final del año pasado subimos toda la música en lo que es iTunes, Google Play, también en todos los streaming services como Apple Music, Spotify. So ya si quieren escuchar de Bachata High, ya se le hizo muy fácil. Y también lo pueden seguir a través de los social media, que es Official Bachata High en el Facebook y arroba Bachata High para el Twitter e Instagram. Bueno, y quédate conmigo, no te vayas todavía. Vamos a una pequeñita pausa, mi gente linda. Estás en el show de Jackie a través de Telemundo 47. Quédate con nosotros. Perdóname, he sido un tonto porque casi te he perdido. Sin darme cuenta nuestro amor, mamá le herida. Para comprar productos frescos y de calidad en el supermercado, hay algunos que se van a los extremos. Muy a los extremos. ¡Wow! Pero para llevar a casa a los mejores embutidos, solo hay que buscar el sello de la calidad, si va o mí. Porque son los mejores. Porque son calidad probada. Porque son tradición. Y calidad. Si no tienes este loquito, no lo pongas en el cajito. Boston Road Medical Center es el centro latino, centro hispano del sur del bromo. El centro médico Boston Road ofrece atención en salud para toda la familia, especializados en psicología y consejería para niños y adolescentes. También atención en pediatría, odontología, oftalmología, podiatría y medicina para el adulto mayor, entre otros. Además, cuenta con servicio de farmacia, todo en un solo lugar y en su idioma. Las instalaciones son únicas y convenientes, tanto para usted como para el medio ambiente, pues funcionan con energía solar. Localizados en el 1262 de Boston Road, Bronx, New York. Bienvenido a su casa. Boston Road Medical Center, al servicio de la familia hispana. Limpieza de almacén. Barriendo todo. Barriendo. Barriendo todo. El loco San está barriendo. Todo hasta el 10 de febrero. Mi papá está loco. Está barriendo todo. Liquidación de año nuevo. Limpiando el almacén al día 10 de enero, al día 10 de febrero. El juego de muebles costaba mil dólares, ahora cuatro noventa nueve. El juego de la cuarta costaba tres mil dólares, ahora mil quinientos noventa nueve. El juego de locomotor costaba antes cuatrocientos dólares, ahora dos cuarenta nueve. Discount King Furniture. El rey de los descuentos. Foran Road, esquina Girón. Valentine Avenue, casi esquina Foran Road. La casa del loco San. El rey del fiao. ¿Lo quiere ahorrar? Bien ahora. No diga más, no diga menos. Y tú no tienes dinero con el fiao. Haz realidad el sueño de comprar tu casa o apartamento en Santiago, República Dominicana. En los proyectos Paseo de los Reyes y Alameda del Centro. Provicasa te da la oportunidad de que definas tu cuota de acuerdo a tu capacidad de pago. Provicasa también te ofrece la oportunidad de adquirir tu local comercial en su plaza Alameda del Centro. Compra tu casa, apartamento o local comercial. Llama ahora al 718-651-8733. Un proyecto más de Provicasa. Webster Avenue en el Bronx ya tiene un centro de salud completo para nuestra comunidad. Webster Family Medical Center. Contamos con médicos que se preocupan por el cuidado de sus pacientes. En las áreas de medicina interna, ginecología, geriatría. Y para el área de especialidades pediátricas, formamos parte de una alianza estratégica con el Hospital Montefiore. Todos estos servicios en un solo lugar. Webster Family Medical Center. Ubicados en el 1150 de Webster. Esquina 167, Bronx, New York. Haz tu cita. Vidal Cedeño y Rafael Concepción presenta sábado 11 de febrero. En Robert Street Hotel, el barrio oficial del amor. El más esperado, Gillo Sarante. Los dos te engañamos, pero estás perdiendo. Y el jefe, Elvis Martínez. Para que te dejaré partir. Boletas a la 20 en Boletos Express. Restaurantes Macha Típico. Y Farándula de Nua. Infórmate más al 973-280-0516 y 862-228-7333. Robert Street Hotel, 50 Park Place en New Orleans, New Jersey. Bueno, yo feliz contentamiento. Ustedes saben que estuve recientemente en República Dominicana. Y me di la vueltecita por el proyecto a la meta del centro, Paseo de los Reyes. Justo en el corazón de Santiago, cerquita del monumento. Viene maravillada porque es un proyecto muy lindo, privado, con parqueo. Una administración increíble por ahí. Desde ahora le quiero mandar un abrazo, un beso a Iris, a todo el personal por allí de Provi Casa. Y conmigo está Víctor, está José Miguel. Bienvenido a los dos. Buenas noches. Buenas noches, Jack. Oiganme, habíamos hablado muchísimo por aquí del proyecto, pero yo no había ido. Y bueno, pues ustedes vieron por ahí mi apartamento ya que hay uno de esos que es mío. Y yo fui el último que ustedes y vi lo lindo que está. Lo quiero felicitar, Víctor, porque el proyecto comercial está bello. Bueno, hay salón de belleza, ya hay negocios por ahí. Qué bonito, qué limpiecito todo eso. Gracias, Jack. Y así es. Estamos trabajando fuertemente para que la Plaza Alameda sea una realidad. Ya están la mayoría de los locales en proceso de ser ocupados y quedan muy pocos locales. Por lo cual, aconsejamos que el que quiera, el que esté interesado, que se acerque lo antes posible. Y una persona puede comprar un local y rentarlo para un negocio, rentarlo para... Cómo no, Provicasa le da la opción de que nosotros mismos le administramos su local o su apartamento o su casa. Cualquiera de las propiedades que compre con Provicasa podrían ser administrados por nosotros mismos. Qué bueno. José Miguel, vi también la construcción. Solamente quedan tres edificios. Está prácticamente ya todo habilitado, ocupado, todos los servicios. Pero, ¿qué posibilidad, cuántos apartamentos quedan las personas que quieran ahora llamar, comprar un apartamento de esos? Sí, te diría que aparte de que nos quedan tres edificios disponibles, ya uno de esos tres lo tenemos prácticamente vendido. Desde que comenzó el proyecto. Entonces, apúrese, yo le aconsejo a las personas... Que se apuren y adquieran el suyo. Que aparten, por lo menos, su apartamento para que no se queden sin esa gran inversión que es los apartamentos, los locales de Provicasa. Víctor, y los beneficios. Hablando un poquito, yo sé que, bueno, yo estuve por ahí, ya yo lo sé, pero de boca tuya. Que le diga a los dominicanos, a los latinos que quieren comprar algo. O que ahora con el Incontax vamos a tener un mérito extra y podemos decir, bueno, vamos a comprar, vamos a invertir por ahí para cuando nos retiremos, para rentarlo. Si tenemos nuestra madre o un ser querido por allá y usted quiere que viva cómodo, ¿cuáles beneficios tiene Provicasa para los que van a comprar? Entre los beneficios es que Provicasa te diseña tu plan de pago de acuerdo a tus posibilidades. Provicasa te permite que tú compras tu apartamento. Si tú no lo quieres ocupar de una vez, Provicasa te lo maneja. Pero aparte de eso, también te da la ventaja de que nosotros te facilitamos un plan de pago de acuerdo a tus ingresos. No significa que tú te vas a tener una compra de un apartamento y te vas a sentir que te estás ahogando. No, Provicasa diseña su plan de pago de acuerdo a tus posibilidades. ¿La dirección dónde está el proyecto? Estratégicamente ubicado el proyecto en una de las principales arterias de Santiago, como es la Avenida Estrella Sadalá, por el área de la ferretería Che, de la gallera que todo santiaguero conoce. Y algo muy importante, estamos a cinco minutos de los principales lugares, centros comerciales, restaurantes, hoteles de los principales. Y en esa misma arteria tenemos las dos principales universidades de Santiago también. O sea, que el que haga una inversión ahí para sus hijos pensando en la universidad, como en irse de retirada, va a estar cómodamente ubicado en el mismo corazón de Santiago. De Santiago. Y los precios, Víctor, porque la gente dirá, bueno, me encanta y están hablando de todo, pero no tengo mucho dinero. ¿Para quién es estos apartamentos al alcance? ¿De quién? Quizá alguien que está manejando su carro, un taxista, si está trabajando con un homeatenden, si está... Estas personas que tienen un trabajo que quizá dicen, bueno, no puedo. ¿Para ellos pueden comprar uno de estos? Claro que sí, Jackie. Deben de acercarse a Provicasa. Provicasa le va a encontrar un sistema, un mecanismo de pago que indudablemente, que difícilmente, que usted no pueda aceptarlo, que usted no pueda llevarlo a cabo. Lo más importante es que Provicasa se ha enfocado en ese grupo de personas dominicanas que residen aquí en la ciudad de Nueva York y en los Estados Unidos, para que se hagan su sueño realidad, de tener su vivienda, su inversión inmobiliaria en República Dominicana. Bueno, usted puede desde ya llamar al teléfono que está en pantalla tempranito, lunes o desde ya, para que tenga la oportunidad de comprar su apartamento o local comercial en Santiago. Aproveche y de verdad que yo los felicito, yo los felicito porque vi el proyecto, me encantó, súper limpiecito, con seguridad, que es bien importante, tiene seguridad, tiene parqueo y la ubicación me encanta. Así es que... Una nota al margen, Jackie, disculpa, que nosotros vendemos realidad, no sueños. O sea, nuestros proyectos, usted lo puede ir a ver como tú pudiste irlo a ver, no estamos vendiendo un plano que vamos a hacer esto, sino... Están ahí. Lo nuestro está ahí. Está ahí. Bueno, yo sé que usted está marcando desde ya, vamos a comprar para que seamos vecinos, y gracias a los dos, Víctor y José Miguel, a todos ustedes, vamos a ser vecinos de Alameda del Centro y Paseo de los Reyes, que también están por ahí. Haz realidad el sueño de comprar tu casa o apartamento en Santiago, República Dominicana, en los proyectos Paseo de los Reyes y Alameda del Centro. Provicasa te da la oportunidad de que definas tu cuota de acuerdo a tu capacidad de pago. Provicasa también te ofrece la oportunidad de adquirir tu local comercial en su plaza Alameda del Centro. Compra tu casa, apartamento o local comercial. Llama ahora al 718-651-8733. Un proyecto más de Provicasa. Para mí visitar al médico era una experiencia difícil y aburrida. El trato no siempre era el mejor. Y no sentía que mi salud mejorara. Pero eso es parte del pasado. Ahora encontré un lugar donde me ofrecen un trato familiar. Y han sabido encontrar mejoría a mis dolencias. Con mucho profesionalismo. Ah, y lo mejor de aquí es que se habla español. Centro Médico Academy Care. Medicina al alcance de todos. Joyería Elizabeth y Casa de Empeño. Te prestamos al más bajo interés y compramos tus prendas de oro en cualquier estado. En Joyería Elizabeth también encuentras gran variedad en cadenas, aretes, anillos de compromiso, brazaletes, relojes de marca. Todo garantizado, con servicio de reparación y con toque personal. Pues contamos con servicio de grabado para marcar con tu nombre o el de esa persona especial la prenda que deseas. Te esperamos en nuestro local ubicado en el 551 West de la 207. Y para tu mayor comodidad, ahora nos encontramos en la esquina 1480 de San Nicolás Avenue. Joyería Elizabeth. Amabilidad y confiabilidad a tu alcance. Vidal Cedeño, el Dr. Piranelli y Amsterdam Medical Practice. Te invitan a celebrar el Día del Amor y la Patria en el yate más lujoso de Nueva York, el Infinity. Por primera vez juntos, el salsero del amor, Gillo Zarante. Y el artista de la patria, Sergio Vargas. El domingo 19 de febrero, porque el lunes no se trabaja. Abortando desde las 5 de la tarde, saliendo del puerto 40, de la 12 Averida y Houston Street, en el Bajo Manhattan. Compra tus boletos ahora en Ticketmaster.com, en la Casa del Bofongo, en BoletosExpress.com. O llamando al 888-561-8757. Invita a Alberto Cruz Management. Produce Vidal Cedeño. Para nosotros es un orgullo de la Ovieca, una compañía que se va a encargar de aumentar lo que es el Producto Interno Bruto en la República Dominicana, porque va a producir revistas para ese país, porque va a ayudar a traer los productos de alta calidad que se fabrican en la República Dominicana, como es el caso del Ajo Constanza, el Ajo que vamos a traer, que ya tenemos aquí en el mercado, para todos ustedes. Hemos tomado la decisión de elegir a Vieca como nuestro representante en Estados Unidos, ya por la trayectoria que tiene la empresa, una empresa a fin de ellos, que es Zibaumit Product. Háblame un poquito de este nuevo proyecto de ustedes. Bueno, hola y gracias Jackie, con el mismo cariño de siempre. Bueno, ahora tenemos una compañía que se llama Vieca. Ya alguien determinó por ahí lo que significaba, Vialuf Cabrera o Vialuf Seporá. Es una compañía importadora-exportadora que estamos lanzando hoy dos cosas, la compañía nueva y lo que es el sazón o el ajo más bien en pasta Constanza. Queremos presentar al público muchos de los productos Constanza. Tenemos también lo que es la salsa china, la mejor salsa del mundo, la mejor salsa china es la dominicana. Eso es lo que yo siempre digo. Vamos a tener el sazóncito de Santo Domingo aquí. Claro que sí, también el sazón líquido. Ya mucha gente nos está hablando de eso. En buena ley hoy es que le estamos dando la bienvenida a la compañía, pero ya hay gente que eso nos está acercando. Yo digo a nosotros lo que es Vieca, porque desde que alguien en la familia hace una compañía, nosotros pensamos que somos dueños, porque somos parte de la familia, entonces es de nosotros siempre. Sabemos que cuando vamos a Santo Domingo, la comida no nos sabe igual que aquí, aunque se vea muy linda. Ese sazóncito es lo mismo. ¿Qué trae esto de nuevo aquí? Bueno, el ajo en pasta. Allá en la República Dominicana, esta marca Constanza es líder ya por varios años, aparte de otro producto de sazones que también posee, como le estaba diciendo mi hermana. Eso va a hacer que la ama de casa debe de comprar un ajo entero, majarlo como decimos y guardarlo en la nevera con un aceitico para el otro día o lo que sea. Ya no tiene que hacer eso. Ya un ajo que viene preparado, después que se abre debe de refrigerarlo, pero tiene el uso como si fuera natural. Es 98% ajo. Es difícil prepararlo. Mientras que este ajo, desde que tú lo abres, tú lo refrigeras y dura meses. Tiene una vida útil de un año. Ya están en bodegas, en algunos supermercados. Ya como te decía, el ajo ya lo habíamos tenido y lo sacamos y lo entramos al país a principios del año. Y decidimos, como un día patriótico hoy, 26 de enero, de la independencia, del padre de nuestra independencia, que Juan Pablo Duarte, de hacer este reconocimiento al producto y para que el pueblo ya sepa que estamos aquí en el mercado norteamericano, dominicano. Para quedarnos, para quedarnos. Así mismo. Bueno, yo voy a empezar a cocinar usted también con el ajo Constanza y de verdad que yo sé que hay otro exitazo. Y gracias por traer lo mejor de nuestro pueblo para acá. Así que felicidades y muchos éxitos. Tenemos más. Mi gente linda, y yo por aquí continúo con Jerry de Bachata Heights, con mi sobrino. De verdad que feliz, contenta una vez más. Gracias. Y yo sé que, como decía ahorita, que ustedes están en grandes ligas. O sea, al pasito, pero firme. De verdad que sí. Y me gustaría que tú mismo presentes el video del tema nuevo, como se llama, para todo nuestro público. Hola, ¿qué tal mi gente? Soy Jerry de Bachata Heights y aquí lo dejo con nuestro más reciente video. Musical, Culpo a mi Mente. ¡Chao, chao! Perdóname, estoy arrepentido de causarte este dolor. Aunque me culpes, no seas malita. No seas malita. Ay, mi corazón.